Es una suerte tener amigos, es una suerte tener hermanos. Y cuando tenés hermanos que son amigos, es una suerte doble. Con un hermano amigo te divertís, te apoyás, te cuidás, te acompañás, te alegrás. Y bueno, y estos tres hermanos amigos, los invitamos a ver la historia de Bruno y de Tiago, que son hermanos y que son amigos. Disfrútenla. ¿Qué le va a dar a Bruno de Buenas Noches? Un... ¡Besos! Besos de Buenas Noches. ¿Qué se le dicen? Noches. ¿Buenas? Buenas noches. Buenas noches. ¿Dulces? Dulces sueños. ¿Amo? Amo. ¿Amo a quién? Amo tú. ¿Amo tú? ¿Mucho? Al cielo. Hasta el cielo. Hasta mañana. Hasta mañana. Chau, siño. Chau, siño. Mi nombre es Bruno, mi apellido es Vettorello y Rivero es lo último. Sí me gusta Rivero. Tiene un gran paisaje, porque es más de la naturaleza y eso. Es un niño que pasa todo el tiempo en actividad, girando y muy, muy, este, directo. Sabes que el guasón, Batman le hizo una promesa al guasón. Y si me vas a matar yo antes te destruyo. Si existiera esto sería superhéroe. Ya tengo ganas. Este, claro, sí. Tuve una estapa larga de superhéroes. Capitán América, Wolverine, Hulk, Iron Man. Este es Iron Man. Malvado de Batman, de Capitán. Bruno siempre quiso tener un hermanito. Siempre. A veces, más o menos, ahora me doy cuenta porque, viste que el, me pega. Este, nosotros tratábamos de explicarle que no sabíamos si iba a ser varón o no. No sabía que eso no lo decidíamos nosotros. Solo cuando tenía cuatro años, yo le pedí a Dios, escondido de mis padres, que sea un varón y que se llame Tiago. ¿Y Tiago por qué, mi amor? Tiago es mi hermano. No, pero ¿de dónde sacaste el nombre? ¿Por qué Tiago? Porque sí, porque me gusta. Tiago es Tiago, mi hermano. Yo decía, era un varón, era un varón, era un varón, era un varón. Y mis padres decían, no sabemos, no sabemos. Y le dijimos, bueno, si es varón, va a ser Tiago. Y tal cual, fue varón y bueno, nos llegó y se llamó Tiago. Y yo dije, hey, hey, hey. Oh, qué tiernito, oh, qué tiernito. Jajaja, qué knifo. Yo de hace Tiago me tragué. El Tiago llegó a pesadearme la vida. Thiago es tierno, suavecito, cachetudo, gordito, es muy gracioso y él se diga así Thiago a diferencia de Bruno es un niño mucho más tímido, más quieto Y Thiago es más cómodo como yo, más tranquilo, no habla tanto Lo que más le gusta a Thiago es Rayo Macué Y Thiago nació con el amor por los autos, es fanático de Rayo MacQueen, de Cars A diferencia de Bruno también, que Bruno tiene mucho, le gustan mucho los superhéroes, los muñecos Desde chiquito de los autos nunca fue amor Thiago quiere solo jugar a los autos y uno quiere que Thiago juegue a los superhéroes con él Esperá, ahora tenés que pararte solo Esto es un túnel Sí Acá pasa el rayito Sí Lo que más nos gusta es Batman y Capitán América Él es Capitán América y yo es Batman Peleamos así, en disfraces O peleamos contra mi padre y lo hacemos En la cama, él está durmiendo y lo hacemos arriba de la panza Pluma, es un gusano Ay, se le dañó la cola Es un congrejo Su escuela es ir al teletón, a Casmer y a los lugares que él necesite El diagnóstico de Thiago es que tiene una diplegia espástica, es una rigidez a nivel de los músculos Básicamente pierna izquierda Esa rigidez lleva a que no apoya todo el pie El pie lo apoya en puntas No apoya el talón, no apoya el talón básicamente En el caso de él fue más leve que en otros casos Normalmente cuando tienen diplegia espástica le afecta a todos los miembros de brazos, piernas o todo un lado en el caso de él Ni siquiera es todo el lado izquierdo, es la pierna izquierda Ahí va, alguien necesita, porque yo estoy A Bruno le contamos, le explicamos el caso del hermano de él Y enseguida la agarró, como que se preocupó Lo primero que dijo fue, yo lo tengo que ayudar Vamos a teletón para curar las piernitas Con los ejercicios que le piden hacer y tiene que tardar a vos Y entonces yo lo hago así Es que entra la fuerza ahí Si hace fisioterapia acá en Rivera, en la ciudad Casmar es un médico donde él tiene que ir para mejorarse igual que teletón Casi siempre va, lo acompaña Incluso entra a veces a alguna sesión de fisioterapia o alguien lo ayuda Sí, pero a veces después me dicen, y poco menos, yo hago un poco menos Un poco menos, no podía hacer un poco menos Si no, no podía hacer nada En teletón, donde más nos gusta, la piscina Porque tiene agua Yo toco el agua y juego con él Entonces está ayudando a Tiago todo el tiempo Y lo motivado, y dale Tiago, y patalea Tiago Y tirame la pelota, y más arriba Y te ayudaba bastante Tesis, terapia ocupacional Hacer las manos para que trabaje más bien Y como le cuesta que haga así, que agarre Mira, no piste el gallo, papi No piste el gallo En que lo ayuda para que su pie esté bien Sí, él también esté bien Bruno le encanta jugar Y le encanta también medio eso de ser el superhermano Eso de los superhéroes creo que eso lo tomo muy a pecho Y le gusta ser el superhermano Salimos a pasear Y jugamos Todo, todo es para que Tiago esté mejor Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas Siempre lo que extraño Cuando no está para hacer unas cosas que yo no puedo Caer a dosis, papi está ocupado O no las sabe hacer O no las puede Creo que tener una hermana es muy importante Tener con quien apoyarte Y con quien compartir cosas en común Como los papás y el amor de familia Nosotros contentos Como padres nos sentimos felices Porque creo que son los niños divinos Es lo que tratamos de replicar en Bruno y Tiago Esos valores de la familia, de los hermanos De respeto Y de cuidado hacia el otro Y es también mi mejor amigo Como mi mejor amigo también de la escuela Y que tiene la misma edad que yo Tiago, ¿qué te parece Si nos ponemos los trajes de Capitán y de Batman? Pero mi hermano me encanta más Porque es mi hermano Te pederías de Jaime ¡Gracias, directory del apellido del consumers! ¡Gracias por ver la vida! ¡Gracias por ver en susāmaros ! ¡Gracias por ver en tusas antes!